Hoy volaré por Mawellianos. Hoy volaré. Hoy volaré. No. Tú no volarás hoy. No. Tú no volarás mañana. Tú no volarás la próxima semana. No volarás nunca. Lo intentaré. Adiós. Tú no volarás. Ella no volará. Volar, 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 volar. Volar, 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 volar. ¿Necesitas ayuda? Gracias, sí. Necesito ayuda. Óscar, ayúda. Óscar, ayúda. Lo. Lo. Con. Seguí. E. Volaré. Ro. Hm? Gracias por tu ayuda. No. No. Has. Volado. Yo. No. Has. He. Volado. Un, dos. Saltaste. Salté. Poinc. Fui. Fue un gran salto. Sí, fue un gran salto, pero no volaste. Lo volveré a intentar. Almorzaré. Adiós. Polar, polar, polar. Cataplum. ¿Necesitas ayuda? Sí, necesito ayuda. ¿Vas a ayudarme? Lo haré. Te ayudaré. Gracias. Hola. Hola. ¿Tú estás volando? ¿Volando? ¿Hoy estás volando? Mi amiga puede volar. Puede volar. Yo no estoy volando. ¿No estás volando? ¿No estás volando? Gracias por ayudarme. ¿No estás volando? Bueno. ¿No estás volando? ¿No estás volando? Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte.